¿Qué tal lo que cocinamos ahorita aquí en La Cocina con Axel? Delicioso, ¿verdad? Pero si usted no tiene buenos dientes, ¿cómo va a disfrutar de la comida? A ver, dígame usted. Hay que cuidarlos también, así como decíamos, hay que cuidar la figura y eso, pero también hay que cuidar la dentadura. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues asistiendo, consultando a personas que de verdad saben, como mi querido amigo el doctor Jairo Campos. Este caballero tiene toda la experiencia, está aquí en la Ciudad de México y ha atendido a millones de mexicanos y quiero que lo conozcan un poquito más si usted todavía no sabe de él. Él es el doctor Jairo Campos. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del doctor Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica doctor Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el doctor Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal el doctor Jairo Campos? Y déjele platico un poquito más. Usted ya escuchó. Tiene más de 50 años de experiencia que lo respaldan el doctor Jairo Campos y está rodeado de los mejores especialistas profesionales en todas las especialidades odontológicas y cuentan con equipo de última tecnología. Tienen un laboratorio de prótesis dentales propio, ahí en sus instalaciones. Eso les ayuda a que puedan ellos fabricar sus coronas, porcelana, la circonia, las carillas, todo para que a usted le favorezca y le salga mucho más económico. Y ahora vamos a las promociones que tenemos para usted. Porque si llama al 52-646-464 en este momento y dice que llama de parte del programa de a las nueve, todas las consultas que usted pida ahorita van a ser totalmente gratis. La de usted, la de su marido, la de sus hijos, totalmente gratis. Si necesita que le hagan una limpieza bucal, va también totalmente gratis. Radiografía, ¿qué le dice el doctor? Hay que sacar una radiografía, señora, no se preocupe. También va de regalo porque usted vio este anuncio aquí en a las nueve. Y si en el tratamiento necesita alguna prótesis dental temporal, no se preocupe, el doctor Jairo Campos se la va a hacer y prestar, no necesita pagar por ella. Cuando tenga que pagar por su tratamiento, si es a partir de mil pesos, puede pagar con tarjeta de crédito o débito a seis o a doce meses sin intereses. Si o no se preocupa por nuestra salud dental, el doctor Jairo Campos. Si no llama en este momento, siente que le molesta por ahí algo en el diente o que le hace falta algo al niño para la caries, llame 52-646-464, consulta gratis. Y mientras llama, vámonos con mi querido Valardi a los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!